¿Cuánto gana un trabajador de UATRE por día? La cosecha, el acuerdo que se hizo el año pasado fue en 174 pesos con 16 centavos. ¿Ahora cuánto aspiran? Nosotros pretendemos llevarlo, no menos de lo que hemos conseguido para el estatuto del peón, que fue de un 29,6%, nosotros estamos pidiendo un 36% de aumento, eso es para negociar, pero bueno, en realidad nosotros pretendemos no conseguir menos de lo que fue el estatuto del peón. Y como dialogar, se puede dialogar, el tema es que no trae ninguna propuesta, digamos que supere, ya llevamos 3, 4 reuniones paritarias, en la cual no hemos obtenido ninguna mejora o propuesta de parte de ellos para mejorar el salario del trabajador para la presente temporada. Si no hay acuerdo, nosotros ya hemos decidido en reunión de secretario general y de paritario de la provincia de Río Negro y Neuquén, no comenzar con la actividad de cosecha hasta tanto no estén definidos los salarios para la actividad. ¿Se han fijado plazos? Y nosotros como plazo máximo creo que es el día 8, porque el día 9 ya comenzaría y bueno, la idea es no comenzar, o sea que a partir del día 9 ya seguramente estaremos comenzando con medidas de fuerza. ¡Gracias!